qué es lo que mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el día de hoy estaremos reaccionando a los 7 mejores estallos de colombia ya que me apareció un vídeo en recomendados y como ya saben todos últimamente en el canal hemos hecho reacciones a varios estadios de diferentes países de diferentes equipos y todo esto y a ustedes les ha gustado bastante así que en el día de hoy toca reaccionar a los 7 mejores estallos de colombia pero antes de empezar con el vídeo te quiero pedir que te suscribas al canal el botoncito rojo que está acá abajo active la campanita no se esperan ni un vídeo mío por estar dando mi instagram para que vayan y me sigan y ahora sí mucho más vamos con el vídeo de los 7 mejores estadios de colombia ok chicos vamos a ver qué tal soy william figueroa y bienvenido a este el top de los 7 mejores estadios de colombia en la posición número 7 tenemos a uno de los estadios más hermosos de colombia hablo del centenario de armenia un estadio que tiene 33 años y que tuvo una hermosa remodelada ahí vemos que están ha sido unas tomas como desde un tronc para poder verlo como mucho mejor pero quiero tomar más cerca a ver cómo es el estadio más de ser más de cerca y todo esto no en el 2011 en cara del mundial de fútbol fifa este estado tiene una capacidad aproximada de 20 mil 716 espectadores como pueden ver en las imágenes es realmente espectacular un dato adicional es que en este estadio juega el deporte guindío que actualmente el deporte guindío que equipo es ese no conocía ese equipo la verdad deporte guindío no tenía ni idea que sentía ese equipo es un equipo histórico de colombia pongámoslo acá bajito en los comentarios para saber para ascender a la primera división de fútbol colombiano y es uno de los más tradicionales de la liga en colombia no sabían con no tenía conocimiento de ese equipo un dato no menor del estadio centenario y es que se encuentra en una de las ciudades más hermosas de colombia y hablo de armenia bueno algo que sí le recomiendo al joven que está que hizo el vídeo es el tema de la música y la voz que si en algún momento llega a ver este vídeo no sé si se da cuenta que reacciona a su vídeo que se lo estará dejando acá bajito en la descripción para que vayan y le den amor al canal donde estoy sacando este vídeo le diría que tiene que regular un poquito más lo que es el tema de la voz y la música no porque muchas veces la música sirve más como para opacar el sonido de fondo que entra por tu micrófono para que no se oiga tanto y sólo se oiga tu voz un poquito más clara no pero si la música la pones por encima del de lo que es la tu voz tampoco se va a entender muchísimo y va a perder un poquito de calidad el vídeo así que pero hasta ahora se ha escuchado bastante bien sólo que hay ciertas partes donde la música como que sobrepasa un poquito el umbral de la voz y no queda tan tan prolijo como diría a los argentinos no no queda tan bonito ahí en esa parte pero bueno hasta ahora se ha entendido más o menos bien todo no se encuentra ubicado en el eje cafetero y la verdad es que esta ciudad cuentan con uno de los mejores paisajes y uno de los parques más visitados en colombia como es el parque del café ok ok si algún día te pasas por ranrenia pues no se te olvide conocer este maravilloso escenario ah por dentro si se ve un poquito más bonito el estadio por dentro si se ve más bonito vamos a ver número 6 sonido un poquito extraño ahí de fondo en la posición número 6 encontramos a uno de los estadios más espectaculares de colombia el estadio del deportivo cali también conocido equipo histórico de colombia muy conocido a nivel mundial el deportivo cali como el estadio monumental de palma seca o el coloso de palma seca es un estadio de fútbol que es propiedad del deportivo cali lo cual lo convierte en el único equipo de fútbol colombiano que tiene su propio escenario deportivo no sabía eso o sea ese equipo es el único que tiene su estadio personal propio que no tiene que preguntarle para usarle a nadie no sabía la verdad que era el único equipo de colombia el deportivo cali que tiene su propio estadio buen dato la verdad este estadio tiene una capacidad por una pregunta ese equipo el deportivo cali es uno es uno de los equipos con más dinero de colombia o no o tiene su estadio ya no sé por algún motivo o algo pero explíquenme eso a ver a de 41 mil 500 espectadores bueno buena capacidad fue fundado el 21 de febrero del 2010 ya cuenta con 11 años de apertura al público convirtiéndose así en uno de los escenarios más nuevo de toda colombia bien 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 me gusta me gusta un dato interesante se ve grandísimo por tanto se ve grandísimo es que este estadio no lo tenemos mejor ubicado en este topo la sencilla razón de que todavía no está terminado está en remodelación ok 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 muy bien muy bien en el día que lo completen seguramente va a subir un par después el estadio del deportivo cali un gran monumento al fútbol colombiano ahí vemos que están poniendo como las bases de la de las butacas vamos a ver el top 5 el top 5 el número 5 vamos a ver qué estadio es en la posición número 5 nos encontramos con el estadio Nemesio Camacho del Campín es el estadio más grande de la ciudad de Bogotá está ubicado en la localidad de Teusaquillo centro occidente de la capital de la república está a dos mil seiscientos cincuenta metros a nivel del mar fue inaugurado un 10 de agosto de mil novecientos treinta y ocho y bueno con una capacidad inicial de 10.000 espectadores actualmente el escenario tiene una capacidad de treinta y seis mil trescientos cuarenta y tres ok ok comenzó con una capacidad de 10.000 y me imagino que después de varias remodelaciones o de una remodelación aumentó a treinta y seis mil bien 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 me gusta recordemos en este estadio juegan el equipo del millonarios y el independiente santa fe de la actuales que la gente conoce bastante el millonarios creo que jugó un panameño román torres creo que fue de un defensa de panamá que jugó en ese equipo y tuvo muy buen paso por el millonarios ganando títulos y todo esto así que un equipo que se aquí en panamá se le tiene mucho cariño la verdad capital de la república así que el estadio nemesio camacho el campín uno de los grandes escenarios deportivos de colombia vamos a ver el número cuatro a ver qué estadios nos ponen aquí para para seguir informándonos en nuestra posición número cuatro nos encontramos al estadio atanasio girato ubicada en una de las ciudades más hermosas del mundo y quizás una de las más hermosas o si no la más hermosa de colombia medellín este estadio está ubicado en el área metropolitana del valle de la burra y tiene una capacidad actual de 40 mil 940 lo único que no me gusta es que el estadio es abierto creo que los estadios modernos últimamente están haciendo un poquito más cerrado el estadio para cuando la gente vaya a disfrutar del fútbol no se vaya a mojar no para que no se lleve ese disgusto así que pero eso es lo único malo que le veo que está está expuesto para la interperie en este estadio participan los equipos de atlético nacional e independiente en medellín fue fundado un 18 de marzo de 1953 y actualmente son 68 años de historia en el fútbol colombiano ok ok y vemos ahí que tiene como una ciudad deportiva alrededor no porque vemos varias canchas de fútbol una cancha es uno de los estadios donde se han vivido más finales del fútbol colombiano con un total de 25 acá se han podido disputar dos copas libertadores que ha ganado el equipo atlético nacional ok ok y por supuesto este estadio en la posición número 4 el atanasio girardot como uno de los estadios más importantes de colombia perfecto perfecto vamos a ver el siguiente cuál es este estadio ya me encanta un poquito más porque es un poquito más techado bien 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 ahí y ahora entramos en los tres estadios más importantes de colombia y en la posición número 3 está el estadio Hernán Ramírez Villegas un estadio ubicado en la ciudad de Pereira este es uno de los estadios más hermosos que tiene colombia ok sin duda uno de los estadios más llamativos por su arquitectura por su diseño se parece un estadio de argentina pero no sé cuál es el colorcito así la forma se parece un estadio argentina pero ahora mismo no me creo cuál es este es un estadio que tiene más de 50 años tiene aproximadamente 10 años de su remodelación es un estadio con con césped natural es un estadio que también tiene bien bien ahí lo de césped natural porque ya sabemos que las canchas sintéticas o el césped sintético lesiona mucho a los jugadores no aunque últimamente se dice que la combinación perfecta para el jugador es que la cancha sea híbrida creo que 65 por ciento natural y lo que resta de sintética no creo que sea la combinación perfecta últimamente es lo que han dicho una capacidad aproximada de 30 mil espectadores es un estadio donde juega el equipo deportivo Pereira y realmente es hermoso es maravilloso este estadio y por esa razón se encuentra en la posición número 3 ok 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 ahí vemos una toma en cámara rápida en la fluencia del público ahí vamos a ver el número 2 que estadio nos ponen o que estadio nos trae aquí el joven para informarnos y nutrirnos sobre el fútbol colombiano y en la posición número 2 encontramos al estadio pascual guerrero o también conocido como el estadio olímpico de san bernardo este estadio se encuentra ubicado en la ciudad de cali tiene una capacidad aproximada de 45 mil 400 espectadores bien buena capacidad fue inaugurado 20 de julio de 1937 ya son 83 años lo que me gusta que está como incrustado como explico es como si estás pasando por un barrio del estadio está como incrustado en esa parte no me gusta mucho esa idea desde su apertura convirtiéndose en es un estadio grandísimo más antiguo de colombia oh es un estadio grandísimo del estadio es en américa de cali donde hemos podido disfrutar de grandes momentos con este equipo me encantan muchísimo los colores que tienen las gradas y como diferentes diseños me encanta la verdad este estadio me gusta muchísimo se han podido jugar finales de la copa libertadores así este es el pascual guerrero uno de los estados también parece que tiene como una zona deportiva alrededor no porque vi varias piscinas ahí y otra cancha de fútbol creo que vi también así que perfecto y lo más impresionante de toda colombia si ahí vemos las piscinas bien una ciudad deportiva bien vamos a ver en el top 1 que estadio nos ponen aquí no vamos a ver si un estadio conocido o no por supuesto y en el top número 1 está el estadio metropolitano roberto melende de la ciudad de barranquilla ese es el estadio donde voy a la selección no creo fue inaugurado un 11 de mayo de 1986 sustituyendo al viejo estadio romelio martínez donde el junior de barranquilla pues hacía las veces de local el estadio metropolitano fue construido en el área metropolitana de la ciudad de barranquilla y tiene una capacidad aproximada de 46 mil 692 espectadores es también la casa de la selección colombiana si viste ahí lo dije adivinen esa porque creo que en varios partidos que he visto de la selección colombiana eliminatoria vi que eran ese estadio que jugaban como ustedes pueden ver las palabras ahora porque es considerado el mejor estadio de colombia me gusta muchísimo este estadio su tenchito su buen diseño buen color en las gradas buen césped miren los camarinos como son bien 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 me gusta me gusta y bueno chicos hasta aquí hemos llegado con la reacción a los siete mejores estadios de colombia hemos visto bastantes estadios muy bonitos otros que necesitan remodelación y la verdad el estadio que más me gustó creo que fue el último que salió que dejan de vuelta a la selección que como bien dijo aquí el muchacho es considerado el mejor estadio de colombia no y la verdad creo que y ese estadio cuando fue cuando fue la última vez que le hicieron una remodelación porque se ve que está muy bien cuidado no así que hasta aquí hemos llegado con este vídeo si le gustó de su comentario acá abajito suscribanse al canal para que no se pierdan ni un vídeo mío por ahí le estoy dejando mi instagram para que me vayan y me sigan y ahora sí sin mucho más un beso para cada uno de ustedes se les quiere mucho y nos vemos en un próximo vídeo chao chao